En pleno combate contra los huachicoleros, el comediante y actor Omar Chaparro utilizó su cuenta de Twitter para preguntar, Disculpen. Mi ignorancia pero que es huachicoleo. Lo c-o-m-p-a-r-a-n con Galilea Montijo un día después, su post, tiene 68 retweets. Más de mil, me gusta, y decenas de comentarios explicándole que es pero también burlándose de su ignorancia y hasta. Comparándolo con Galilea Montijo, quien se viralizó por pensar y comentar que la película, Roma, se refería al ciudad italiana, y no a la colonia de la CDMX. Pregúntale a arroba Galilea Montijo ella sabe, hasta te puede decir dónde está Roma. Se lee en una de las respuestas. Al respecto, Omar solamente se ríe y no lo toma tan a pecho. Yo creo que estamos expuestos, está lleno de policía tuitera, yo cuando hice la pregunta sabía que iba a pasar. Pero a mí me gusta jugar, y aseguró que no sabía qué era el huachicol y por ello, preguntó, además, de la crítica, dice, también le llegó mucho material para informarse. Ahora hasta me pone en Wikipedia y documentales, agregó este. Jueves durante las grabaciones del programa, me caigo de risa, que se transmitirá el próximo 4 de febrero por canal. 5. Omar Chaparro es de R-O-A-L-E-A-D-O. Además de este troleo en Twitter, el comediante habló de las situaciones por las que él y su familia atravesaron cuando se mudaron a Estados Unidos para que pudiera continuar con su carrera de actor. Como la depresión, y pese a lo difícil que fue, dice, nunca se echó para atrás, no me arrepentí porque eso se tenía que hacer como proveedor y en el camino se vuelve incómodo no sólo para mí sino para toda mi familia, en el caso de su esposa, son batallas que sólo ella tiene que pelear, yo la amo y la ayudo, pero son batallas que incluso mis hijos tienen que pelear, no me gusta resolverles, cada quien tiene que resolver sus propios conflictos. Chaparro acaba de retomar su show, Te reto a ser feliz, donde con humor y basado en su experiencia de vida, busca dar un poco de luz al público que ha pasado por cosas difíciles. Pero afirma que una de las claves está en ser responsable, yo creo que lo principal para salir de este tipo de situaciones es asumir la responsabilidad porque todos los problemas que tenemos son causados por nosotros mismos por decisiones que tomamos, el de repente no existe, creo que siempre hay avisos que nos tienen que mantener muy centrados y conscientes de que podemos cambiar, tenemos que ser responsables de lo que hacemos y de las decisiones que tomamos, habla de su gira con Adrián Uribe en cuanto a la gira que tenía con Adrián Uribe, señaló que posiblemente más adelante la retomen, y negó que se haya acabado por los problemas de salud de su compañero. Se acabó porque yo tenía tres películas y él se iba a Rusia, así que decidimos parar la gira para reescribir un show. Y sigue en pie, él está ahorita con emparejados pero creo que con imparables podríamos regresar el siguiente año sin problema. También adelantó que volverá a mediados de febrero para hacer toda la promoción de No Manches Frida 2 que se estrenará a finales de marzo. Gracias por ver el video.